A punto de cerrar 2019, el recuento de periodistas asesinados en el mundo llegó a 49, más 57 secuestrados y 389 encarcelados, informó Reporteros Sin Fronteras en su balance anual donde destaca que América Latina es una región tan peligrosa como Medio Oriente para ejercer esta labor. Con 14 periodistas muertos, 10 en México, 2 en Honduras, 1 en Colombia y otro en Haití, la región se mantiene como particularmente inestable y peligrosa para los profesionales de la información. América Latina es la zona que ha registrado el mayor deterioro de su puntuación en la última clasificación mundial de la libertad de prensa, por lo que se ha convertido en una zona tan letal para los periodistas como el Oriente Medio, azotado por sus conflictos fracticidas. Al ejemplificar con los casos de la periodista Norma Garabia Sardusa y Francisco Romero Díaz, Reporteros Sin Fronteras concluye que el país muestra una tasa de impunidad de crímenes cometidos contra periodistas superior al 90%, y la ineficiencia de las autoridades a la hora de frenar esta espiral de violencia. Por otra parte, de forma global consideró que hay una disminución significativa, pues este 2019 es el menos letal desde 2003, en comparación con el promedio de las dos últimas décadas, con 80 periodistas abatidos, lo que refleja esencialmente la disminución del número de periodistas asesinados en conflictos armados. Respecto al número de informadores detenidos de forma arbitraria, Reporteros Sin Fronteras señala que a finales de 2019, 389 se encuentran detenidos por haber realizado su labor, 12% más que el año pasado, con la mitad encarcelados en China, Egipto y Arabia Saudita.